El golf se ha consolidado como una oferta turística de primer orden. Calatayuz apostó hace cinco años por este deporte como reclamo turístico e incentivo económico. Augusta es el campo municipal de golf de la ciudad. Ya el tener un campo de golf municipal en Calatayuz ya es un tema importante. Lo que pasa es que desde el punto de vista del sector turístico y lo que va a ser la inyección económica que va a suponer traer turistas a Calatayuz, un campo de golf de 18 hoyos tiene mucha más categoría. De Calatayuz o de fuera, los jugadores encuentran en este campo la posibilidad de ejercitarse al aire libre. La cercanía a Zaragoza o Madrid facilita que cualquier día haya quien se dedique a jugar unos hoyos. Es mejor, sí, porque en este tiempo en Suiza no tenemos así bien tiempo, que nieve, que hace menos calor y por eso venimos aquí. Dos veces a la semana, dos o tres veces, alguna vez el fin de semana. La histórica Calatayuz contará a partir del 7 de mayo con otro aliciente, las nuevas instalaciones del campo de golf. Un deporte cada vez más popular. La ampliación del campo a 18 hoyos hará posible la celebración de campeonatos nacionales y la vinculación del campo de deportes a un proyecto urbanístico de segundas residencias en el entorno de la ciudad.